Me encanta, me encanta. Coqui, siguen llegando mensajitos a través de nuestro Instagram, PLXPulso951. Sí, le he hecho carne este tema, Oliver. Hola, equipo Fernet con Coqui. Feliz cumple para Ale. A mí me gusta el verano, el calor. Coqui, genia, cantando, placer, escucharte. Besos a Facu. Pini nos dice, feliz cumple, Ale. La Pini, mi fan. Qué lindo está Facu. Coqui es el genio de la meteorología y un bombón. A mí el clima que más me gusta es el templado, en lo posible sin lluvia, porque es bueno para recorrer sin sufrir con el frío ni agobiarse con el calor extremo. Besos a todos, nos dice Pinucci. Chicos, perdón, ¿por qué le tenemos tanto odio a la lluvia? Viste que hay lugares, tribus o gente que... Claro, es agua bendita que cae del cielo, es como una limpieza, es una bendición para ciertos sitios. Ahora, ¿viste cómo eluvimos a la lluvia? Como que, oh, el odio de lluvia. En lugar de decir, hoy llueve, bueno, no sé. ¿Oliva iba a decir algo? Tengo compañeros que le gusta la lluvia. ¿A usted le gusta la lluvia? Ah, no le pregunte, ¿a usted qué clima le gusta? A mí me gusta el verano porque... Por el calorcito, por el calorcito, el pileta. Este pileta, mi amor, sí. Lo que me gusta a mí del clima, hablando bien del tiempo, más específico. Más específico, sí. Parece que estoy loco, pero a mí las tormentas me fascinan en lo cuanto a lo visual. Los rayos, los truenos, los rayos, a mí cómo ver los rayos, los relacos. No te da miedo. A la mayoría no te da miedo, él lo ve como desde un punto de vista de clima. Bueno, yo comparto 100% con eso. Me encanta ver una tormenta, los rayos, porque es la fuerza de la naturaleza adelante tuyo. Y yo se lo pregunté, ¿o? Te amo, mira la cara que hizo. Te estoy jodiendo, mi amor, porque a mí me encanta que Oliva hable. Y me encanta opinar y me encanta porque ya es parte del equipo. No, sí, es hermoso. Ver, ahora, da un cagazo. El otro día yo iba en el auto, ese viernes, no, día domingo que se canceló el show en Patio Burgués. Con Fernanda y yo, más en el auto. Ay, mamita, los rayos. Más que rayos, eran centellas. Explíqueme, cuando caen, que uno ve como un rayo. A ver, valga la redundancia. Y no hay, no vas seguido de un ruido, de la explosión. ¿Son centellas? No, el ruido es provocado por el rayo. Sí. Y eso tiene que ver más con el trueno. Ah, el trueno. Depende de la distancia en la que caiga el rayo. Sí. El trueno, en la que el sonido tardo. Es más lento que la luz, que la velocidad de la luz. Para que la gente entienda, el rayo es la luz. El sonido, que es el trueno, es mucho más lento que la velocidad de la luz. Por eso llega luego. Pero más lejos está el rayo, más tarde vamos a escuchar el trueno. Más tarde se escucha el trueno, tiene razón. Claro, a veces uno ve un rayo y cree que fue cerca, pero a lo mejor fue lejos, por eso no viene seguido de un trueno. Pero el otro, el domingo, unos truenos, mamita. Ah, hablando de rayos, el programa se pasó como un rayo, como un trueno rapidísimo, Coqui. Mirá la hora que es. No te lo puedo vivir. No te la puedo vivir. 20 y 59 es la hora en toda la provincia, por supuesto, en todo el país. Tenemos ganadora, en este caso, la ganadora para hacerse las manitos y los piecitos. En este caso, ¿lo decimos, Coquiña? Sí, dígame, por favor, las manitos y los pies en Club de Guapas, aquí en Barrio Urca. Club de Guapas, allí tienen una semanita para ir a hacerse las manitos y los pies. Y la ganadora es Janina Guayanes, 507, Jani, que participó a través de nuestra cuenta de Instagram. Te pones en contacto a través del Instagram de Club de Guapas, allí decís que sos la ganadora. Por supuesto, el día te tenés que presentar con el DNI en mano para chequear tus datos y disfrutás de un momento para vos. Le vamos a enviar el Instagram de la chica para que vea bien la dirección. Acá Cami me está facilitando una frase. Escúchame, Faju, ¿a qué hora es el Superclásico, entonces? 21 a 30. 21 a 30. Oliva, se va a seguir a la miércoles. Mañana miércoles estaremos aquí con Fernet, con Coqui. La hemos pasado. Ale, espero que haya sido especial para usted esto, que no haya sido un trabajo. Lo queremos mucho, de verdad. Es un hermoso equipo este de Fernet con Coqui. Disfrutamos mucho hacer este programa. A veces, no sé, nos ponemos comer y a... Disfrutamos, disfrutamos. Disfrutamos para que a ustedes del otro lado les llegue esta buena vibra. A mí la verdad que hacer este programa me ayuda. Uno no todos los días, se lo digo a la gente, uno no todos los días está con un ánimo y con todas las pilas ahí. Pero bueno, uno se debe a la gente, la gente del otro lado tiene que disfrutarlo. Así que de lunes a viernes estoy obligada a estar aquí sentada, a sentirme como acompañada, contenida por ustedes, sabiendo que la gente del otro lado necesita esta alegría. Así que se los agradezco por esta contención, toda la gente que se conecta, de tantos lugares nos escuchan. Gracias Ale, te queremos, feliz cumple. Nos vemos mañana miércoles. Gracias Flavia Fochésanto por su coparticipación, co-conducción. Cami, muchísimas gracias por la producción, por la asistencia, por todo. Facundito, muchas gracias, ¿se quiere despedir de la gente? Saludos a todos los que están viendo, los que están escuchando este programa. ¿Cuándo lo tenemos otra vez en el panel? El viernes. Ah, el viernes lo tenemos aquí fijo, para que nos traiga el pronóstico del tiempo del fin de semana, si los vuelos funcionan con normalidad. Con Tuti, ¿sí? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Hoy llueve? No. ¿Mañana? Tampoco. ¿El viernes es que canta un pato y burgués? Eh, no. ¡Ay, vamos! ¡Qué buena noticia! El sábado sí. ¡Ay, la dos! ¡Ay, Oliva! Usted lloró, yo voy a llorar. A ver Camila, no lees la frase. Una noche de poema. Se titula el Instagram, del que nos hemos robado la frase. Me encanta la palabra... ¿Qué dice? Apachacha. Pero Camila, esto está chica. Quería ser romántica. A ver, me encanta la palabra apachachar. Porque en nahuatí significa... Ah, para, para, ya entendí. Vamos de vuelta. Vamos de nuevo. Esto tiene que ser un momento romántico. Sí, ahí está, clávame la frenada. Me encanta la palabra apachachar. Porque en nahuatí significa acariciar con el alma. Y me parece lo más lindo que hay. O sea... Gente, la vida es un carnaval. Hoy es martes, ya se va el martes. Suerte, River y Boca. Muchas gracias por todo. Mañana es miércoles. Chao, Bolívar. Domínguez, esperamos.